La semana pasada la Armada Nacional de Colombia en conjunto con fundaciones y organizaciones realizaron una jornada de salud en territorios de Puerto Pisario, Cabecera, Docordó y Palestina donde realizaron intervenciones en seguridad y salud en estos territorios. Bueno, uno cuando llega a estos territorios lo que recibe es mucha hospitalidad y alegría a pesar de que tienen bastantes dificultades. ¿Qué nos deja? Nos deja la oportunidad de ayudar a través de ese impulso con las diferentes organizaciones y fundaciones que se suman a esta campaña tan importante que es Navegando en el Corazón del Pacífico para esta versión que es la versión del San Juan. Con esta unidad que ven en el río, que es una unidad tipo BDA, que es para uso dual nos sirve también para los aprovisionamientos y las actividades militares pero particularmente nos da la gran oportunidad de servirle a la comunidad. Hoy estamos aquí con el comandante de la brigada número 2 que tiene jurisdicción en esta área y con quien trabajamos todas las actividades relacionadas con seguridad, apoyo y bienestar también para la sociedad. Alrededor de 3.000 personas fueron atendidas en esta brigada de salud aunque en esta versión solo se atendieron cuatro territorios se espera seguir realizando esas brigadas y llegar a más comunidades.